Esta planta pone fin a la diabetes, baja el colesterol malo, limpia los riñones, purifica el hígado y baja la presión arterial alta. Cuando visité mi doctor quedó asombrado con los resultados de esta planta. Además tienes otro beneficio para la salud que te sorprenderá al saberlo. Todo eso y mucho más te lo diremos a continuación. Sean más que bienvenido a un video más de Remedios con Aries. Lluvia de bendiciones a todos. Te invito a suscribirte a nuestro canal de salud, pulsa me gusta al video y no olvides compartir estos importantes remedios a alguien que lo necesite. Obviamente estamos hablando del perejil. Es una planta que posee altos antioxidantes, que combate el colesterol malo, regula la presión arterial alta y los niveles de azúcar en la sangre en la persona que sufre de diabetes. Además sus antioxidantes actúan como guardianes del corazón. Esta planta actúa como diurética y digestiva y mejora la digestión y el tránsito intestinal. Es una planta antibacteriana que ayuda a prevenir las gripes y los resfriados comunes. Es diurética y ayuda a purificar el hígado y los riñones. Su acción bacteriana neutraliza los tumores cancerígenos. Su acción diurética limpia la sangre y la purifica, mejorando los problemas de articulación y esos dolores que nos causan. Quita la hinchazón del cuerpo y nos ayuda a deshacernos del agua del cuerpo cuando sufrimos de hinchazón. El perejil es una planta cuyas propiedades nos aportan innumerables beneficios para nuestra salud. En resumen, mejora nuestra nutrición. Quita la anemia ya que es rico en hierro y calcio. Previene los cálculos arenales. Alivia el dolor de articulaciones. Quita la fatiga. Lucha contra el cáncer. Y para la diabetes es uno de los mejores tratamientos naturales. Si usted sufre de diabetes, acostúmbrase que le vamos a decir cómo prepararlo a continuación. Y verá que la diabetes no lo va a controlar a usted. Usted va a controlar su diabetes. No olvide compartir este maravilloso remedio a alguien que lo necesita. Y si es nuevo en el canal, le damos la bienvenida y suscríbase. La preparación es bien sencilla. Va a escoger tres ramitas de perejil. En caso de que no la encuentre verde, puede usar una cucharada de perejil seco. En una olla va a poner a hervir dos tazas de agua. Cuando el agua esté en ebullición, la va a dejar por siete minutos. Luego la deja reposar y listo para tomar. Ya el agua está hirviendo, lo vamos a colocar y lo vamos a dejar a hervir. Por siete minutos, la vamos a dejar a reducir a la mitad. Ya está listo para servir, lo vamos a colar. Y para potenciar aún más este remedio, es recomendable que le ponga medio limón, que tenga muchos jugos. El modo de consumo de este té deberá consumirlo en ayunas y se recomienda que lo consuma por un mes. También si usted quiere hacer una cantidad mayor, la puede poner en la nevera y lo puede tomar frío. Con excepción, si usted lo está usando con un propósito de limpiar su hígado, no lo tome frío. Para el hígado, tómelo calientito. Usted se sorprenderá con los resultados que obtendrá de este maravilloso té. Cuando vuelva a su doctor y se chequee y se haga análisis o exámenes, el doctor le garantizo que si se lo toma por un mes, se va a sorprender con los resultados. Si le gustó este remedio, denle me gusta al video y suscríbase. También escríbame la palabra perejil. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós. Adiós. Adiós.